No es como yo, aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad son su color de piel No es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No es como yo, Él transciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, aunque se haya hecho carne Y mi hermano, Él se llame No es como yo, no es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo, no es como yo Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo, Él transciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación Es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo, Él es santo y es eterno No es como yo, Él transciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios